Se ha decidido que 2.960 agentes federales, fundamentalmente gendarmes y prefectos, se han asignado a custodiar las líneas ferroviarias del área metropolitana. A partir de las 0 horas del día de mañana, se amplía la presencia de gendarmería en las estaciones de la línea Mitre y Sarmiento. Y también a partir del día de mañana, tenemos presencia de gendarmería en las estaciones del ferrocarril Urquiza y Belgrano Sur. Y a partir del próximo lunes, van a tener presencia de gendarmería en la línea General San Martín. Y a partir del próximo lunes, la prefectura va a custodiar las estaciones de la línea Roca. Esto es parte integral de un proceso de transformación que estamos llevando adelante en el transporte público, que abarca obras importantes en los que respecta a vías, a la adquisición de material rodante, para la línea General San Martín, para la línea Mitre y para la línea Sarmiento, como así también la adquisición de material rodante para el servicio de larga distancia a la ciudad de Mar del Plata y a la ciudad de Rosario. Va a haber 47 estaciones que van a estar cubiertas por la gendarmería y por la prefectura. Nosotros tenemos determinadas cuáles son las estaciones que hay mayor conflictividad, que después les vamos a entregar a ustedes cuáles son las que hemos decidido conjuntamente desde el área de transporte, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad. Y por supuesto que pretendemos que tanto los prefectos como los gendarmes puedan estar en más de una oportunidad arriba de las formaciones, sobre todo porque los datos aportados por la Secretaría de Seguridad en relación a cuándo ocurren la mayor cantidad de delitos ocurren cuando hay menor cantidad de personas o de pasajeros dentro de la formación. Y es ahí precisamente cuando vamos a tener a los agentes que si bien van a ser cabeceras en las estaciones asignadas, vamos a tenerlos también transitando dentro de los coches. Hace minutos hemos presentado una denuncia, la UGONS, que es la Unidad de Gestión Operativa, el Sarmiento y el Mitre, con la Subsecretaría de Política Ferroviaria, por entorpecimiento, en este caso del servicio, que a nuestro criterio está enmarcado dentro de la violación del artículo 194 del Código Penal. Sin lugar a dudas, quien tira un colchón en la traza de una vía, lo que están intentando es impedir el normal desenvolvimiento del servicio de ferrocarriles. Así que hemos hecho lo que correspondía, hemos presentado la denuncia en el Juzgado Federal número 6, que recayó, del juez Calicova Corral. ¡Gracias!